Luis Enrique fue nombrado mejor entrenador del año durante la ceremonia del Balón de Oro celebrada este lunes en Zúrich. El técnico hizo que el Barcelona ganara en 2015 cinco de los seis títulos que disputó. Dejó por el camino a Pep Guardiola del Bayern de Múnich y al seleccionador de Chile Jorge Sampaoli. Por su parte, la británica Jill Ellis fue elegida mejor entrenadora por su papel al frente de la selección estadounidense, que logró el pasado año su tercer título mundial. ¡Gracias!